El día viernes se llevará a cabo una asamblea de asojuntas en las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, donde se debatirán temas importantes sobre la formulación de proyectos y organización de las juntas comunales en el municipio. Extender entonces un llamado a todos aquellos líderes de las diferentes organizaciones de las juntas de acción comunal del municipio de Aguachica, para que a partir del día 27, viernes, nos acompañen en esta jornada en el marco de la Estrategia de Desarrollo Social con Identidad Comunal. Pretende la asociación de juntas con los compañeros que hacemos parte del equipo de dignatarios y directivos, pretendemos generar un proceso de acompañamiento que da apertura a partir del 27, donde allí en la universidad, en el marco de una asamblea general ordinaria, estaremos desarrollando este orden del día, pero también en el mismo, se estará dando inicio a esta excelente jornada. Cabe anotar que hemos logrado unas mesas de trabajo muy productivas con el señor vicerrector de la Universidad Popular del Cesar y los docentes que nos han venido apoyando en el ejercicio de integrar la organización comunal con nuestra Universidad Popular del Cesar. Esperamos firmar un convenio pronto y a partir de allí poder contar con ese acompañamiento que hoy bien lo necesitan estos líderes en representación de su comunidad. Uno de los puntos que nosotros vamos a abordar en esta campaña, en esta jornada, es fortalecer la hoja de vida de las juntas de acción comunal. Necesitamos que nuestras organizaciones tengan esa hoja de vida al día para que puedan ser objeto efectivo de canalizar recursos para lograr que sea exitosa esa gestión de estos líderes para sus comunidades. Para la asamblea han confirmado diferentes municipios y personajes influyentes en el ámbito de juntas comunales a nivel departamental. Bien, para esta actividad es importante recordar que nos están acompañando dignatarios del orden nacional, como es el caso del presidente del Observatorio Nacional Comunal. Estará con nosotros, Dios mediante, el doctor Guillermo Cardona, que es un comunal de gran afecto a nivel nacional. Es el cofundador, es el fundador de la Federación Departamental del Cesar y cofundador de la Ley 743, que dio origen hoy a la Ley 2166. Es un padre para nosotros en lo que tiene que ver con la organización comunal, hombre de gran conocimiento y experiencia. Viene a compartirnos esos conocimientos a través de los aportes para elaborar planes de desarrollos comunales, barriales y también los planes de acción de las juntas de acción comunal. Luego del desarrollo de los ocho días de estudios y mesas de trabajo, finalmente se firmaría el convenio con la universidad y de esta manera empezará procesos de empalme. ¿Sabías que el corazón es el primer órgano de nuestro cuerpo en formarse? En el Instituto Cardiovascular de la FCB cuidamos la salud de tu corazón desde el primer latido, para que disfrutes tu vida al máximo y te recargues de mucho amor. Nuestro equipo de profesionales te brindará una atención integral, segura y con altos estándares de calidad, para darte el mejor diagnóstico y tratamiento en nuestras cómodas instalaciones dotadas con tecnología de punta. Visítanos y cuida tu corazón. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.